Kansas City South Nerd de México tiene mucho gusto en presentarte. ¿Es fundamental el próximo sábado, refrendar este triunfo aquí en Kansas recibiendo un equipo importante como Tigres? Sí, ya lo vengo diciendo. Para nosotros es importante todos los partidos. Ya pudimos sacar un buen resultado en la primera fecha, viene la segunda y hay que, como te digo, mejorar, pero siempre aspirando a ganar donde nos paremos y más estando en casa. ¿Cómo esperan ese partido contra Tigres? Es complicado. Tigres, por más que tenga dos competencias, es una institución que tiene muchos jugadores de mucha calidad. Sin duda tiene para armar dos muy buenos equipos. Entonces vamos a trabajar de la mejor manera para anularlos lo mejor que tengan ellos y para nosotros seguir cosechando triunfos. Juan Pablo, ¿qué tanto hizo Monarcas y qué tanto dejó de hacer Cruz Azul en el partido del sábado? Yo creo que Cruz Azul fue mejor en los primeros minutos. Hay que reconocerlo. Nosotros nos tardamos en encontrarnos en la cancha. Ellos crearon jugadas de gol, tuvieron el penal. Pero también creo que después del gol de nosotros fuimos superiores. El resultado así lo refleja. Manejamos bien la pelota y el resultado fue favorable para nosotros. ¿Es la mejor versión de Monarcas Morelos? No, no. Es la primera fecha, siempre hay cosas que corregir. Como te digo, esos 30 minutos no nos puede pasar ese tipo de desconcentraciones. Porque bueno, si ellos tuvieron jugadas de gol, fue por fallas de nosotros. Entonces vamos a tratar de corregir para que desde el minuto uno salir lo mejor en todos los aspectos, en concentración y futbolísticamente también. Juan Pablo, esa buena de Copa M, ¿qué se tiene pensado o ya se sabe cómo se va a enfrentar? ¿Se va a jugar con un equipo alterno? ¿Se va a jugar con el equipo que se dio en la liga? ¿Cómo van a enfrentar ese camino? No, no sé. El profe todavía no lo ha dicho o a nosotros no lo ha externado. Nosotros venimos a trabajar y donde seamos requeridos vamos a tratar de hacerlo mejor. ¿Te gustaría jugar los dos corneos? Sí, claro. A cualquiera le gusta estar dentro de la cancha, más que estar entrenando. Yo creo que para nosotros lo más importante es tener competencia, seguir mejorando. Y bueno, cada partido hay que tomarlo como eso. Gracias. Eres gente de fútbol, ¿qué opinión tienes con lo que ha pasado ayer el domingo con la selección mexicana? La selección siempre tiene que ganar. Yo creo que es un torneo que viste poco, pero que tiene un gran premio, que es ir a la confederación. Entonces ya dieron un paso, ahora viene el partido más importante que es el que te da el pase directo. Kansas City Soundner de México tuvo mucho gusto en presentarte.